¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Este jueves Selena Gomez emocionó a todos sus fans al lanzar su nuevo tema en español de una vez, sin embargo muchos creen que esto hizo molestar a Maluma, después de que el colombiano compartiera un tweet que parece ser una gran indirecta a la también actriz. Por eso hoy te presentamos Maluma le envía fuerte indirecta a Selena Gomez por no cantar en español con él. Como sabemos Selena Gomez recibió su nombre de la fallecida cantante tejana Selena Quintanilla, por lo que ahora la ex chica Disney ha decidido seguir sus pasos, lanzando un sencillo en español bajo el título de una vez, sin embargo se cree que esta es la primera canción de su próximo álbum completamente en español. Pero mientras los Selenators cantaban sin parar y practicaban español de ser necesario, Maluma recorrió a su cuenta de Twitter para expresar su enojo ante la falta de honestidad y transparencia de algún cantante. Si no quieres trabajar con alguien déjaselo saber, hay tantas personas aún con la esperanza para que al final valga cero, sinceridad ante todo, escribió el colombiano, haciendo creer a los fans de Selena que era una indirecta a ella, pues en repetidas ocasiones Maluma ha expresado su deseo por colaborar con Gomez, de hecho fue en 2017 cuando a través de un tweet le dijo a la intérprete de Luca Hernau lo mucho que la admiraba, me encantaría tener una canción contigo, dios te bendiga, eres un ejemplo, compartió Maluma. Pero fue un año después que el intérprete de Hawái declaró en una entrevista brasileña que había estado en contacto con Selena para poder colaborar con ella, sin embargo en ese momento la cantante estaba muy ocupada. Aunque según ha informado el portal de noticias glamour, Selena no está interesada en trabajar con Maluma debido a cómo ha tratado a las mujeres en sus canciones, específicamente en su tema 4 babies. Por otro lado, Maluma está protagonizando la nueva portada de la revista EL, donde reconoció que no ha podido hacer muchos amigos dentro del mundo de la música, explicando que se ha llevado malas experiencias, realmente no me gusta tener nuevos amigos, intento hacer amigos en la industria pero es muy difícil, a veces siento que quieren ser mis amigos pero una vez que les muestro la espalda me apuñalan, prefiero estar seguro con mis amigos donde siempre me siento cómodo, cuando no tenía dinero estaban ahí para mí, invitándome a almorzar en su casa, ellos son los que se ríen de mí y ahora disfrutan de mi éxito, así es la vida, simplemente estar agradecido por todo lo que ha sucedido, declaró el cantante. Sin embargo Maluma no ha confirmado ni desmentido los rumores acerca de que su tuit iba para Selena Gómez, pero tú que opinas, yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo, nos vemos en el próximo video.